¡Morocito compadrito! ¡Y esto es carrusete! ¡Muavecito mame! ¡Y otra vez compadre! ¡Y otra vez dice! ¡Y un doce! ¡Y a bailar compadre! Ya estoy feliz mujeres, ya estoy feliz Ya estoy feliz mujeres, ya estoy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Oye compadre! ¡Oye! ¡Manzada! ¡Eso! ¡Rico! ¡Vaya! ¡Oye! 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 Otra vez las manos arriba en todo el salón Levantando las manos en todo el salón Y suena ¡Ayúdate! ¡Taracito! ¡Hora Don Blas! ¡Eso! ¡Eso es sabrosito compadito, sabrosito! Y allá en Casablanca, el gordo machuca ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Y esa ni la 10 de la araña de los teclados! ¡Vaya! ¡Otra vez compadre! ¡Otra vez dice! ¡Y un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya soy feliz! ¡Oye compadre! ¡Ya soy feliz mujeres! ¡Ya soy feliz! ¡Ya soy feliz mujeres! ¡Ya soy feliz! ¡Porque he encontrado la diversión para mí! Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy, güerita A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles ¡Oye, compadrito! ¡Oye, mami! ¡Rito! ¡Rito! ¡Anda! ¡Sueve! ¡Baila, baila, baila! ¡Suave, suave, mami! ¡Suave! ¡Y arriba la primera de mayo! ¡Dani, Daniel! ¡Sabrosito, mami! ¡Sabrosito! ¡Oye! ¡Oye, como goza, compadre! ¡Oye, como goza! ¡Oye, como goza, bonito! ¡Bonito y sabroso, compadre! ¡Bonito y sabroso! ¡Eso! ¡Sabe, suave, suave! ¡Sabe, suave, suave, suave! ¡Ja, ja! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡Y un, doce! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabe, suave, suave! ¡Sabe, suave, suave! ¡Eso! ¡Iso! ¡Eso! Sabrosito, mami Suave Eso Suave Oye Oye Oye, mami Allá, allá, allá Allá, allá Oye 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 Oye